Vamos a hacerlos aquí, ¿vale? En el OPI, los nodos. Vamos a hacerlos aquí, que ya estamos en el centro del vídeo. Por eso ya estamos más adelante. En principio vamos a hacerlos aquí. Vale, me estoy acercando. Vale, verdun. Vale, vale. 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 Vale, verdun ha caído. Me voy hacia allí. Vale, vale. Sí, tienen un OPI cerca de los muertos. Sí. En el siguiente Maldorral, ¿sí? Píllate a ti tanque, ¿vale, Jorge? Vale, bien. Perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Venga, vamos a ir por el Riachuel. Marca movimiento. Sí, una patria completo. Vamos por ahí, vamos por... Con el MG. Por ahí, gracias. Vamos por ahí. Aguanta rico, llegamos Vale No encuentro la UPS que has dicho Me parece que está en el mallorral de la izquierda Por ahí, por donde está yendo Tengo problemas, ¿eh? Viene el mogollón Por ese muro he matado un par Y ahí he visto uno que se me ha escapado Vamos a hacer aquí un guardi Voy para allá En el muro, en el muro hay una MG Me tiene pillado ¿Lo podéis abatir? Vale, hay muchos enemigos a mi derecha A mi derecha MG eliminada, rico Gracias Los veo, los veo, veo los enemigos Hashi, hay un tío ahí alante, eh Cuidado El mismo te sale Ya lo he matado, lo he matado Ahí, ahí, ahí hay otro, Hashi, a lo lejos Muerto, está muerto Varios enemigos allí, a lo lejos Queda uno más, eh Queda uno más ahí detrás De este seto Está detrás de ese seto Vale, eh, planto, suministro, suministro Ahí, 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 ahí A lo lejos Están saliendo de ahí, tío Quieren, quieren Quieren flanquear, capilla, eh Tenemos que Vamos a atacar ahí Tigre, tigre es mi ping Tigre es mi ping Marca de ataca Vale Barco Vamos a por ese tigre Hay que reventar ese tigre Enemigos a la izquierda Cuidado Cruzar el charco Mierda No los veo No los veo Tengo que salir al carry Vamos a Vamos a Llegar a la defensa Que se carguen otros Que hay tropas Vamos a pasar Nuestro solo Voy a hacer un carry Si vemos que empiezan a tomar Volvemos Hay un puto tigre ahí, tío Si Disparando hacia mi zona Podemos hacer un cañón Tienes que hacer, jorge, coger la llave y que el cañón salga por el hueco, o sea, si no, no vamos a poder disparar, vale, cañón por el hueco, vale, no sé si lo explico bien ¿Dejo suministro o tenéis un puto tigre? Pero no puedo hacerlo ahí donde los tigres, que no dejan de disparar Ya, bueno, con la guerra Inténtalo, si no movemos a otro lado Inténtalo Con un cañón ahí podemos reventar el tanque y joderle Saco la llave y ¿qué hago? Tienes que sacar la llave y cuando esté en verde puedes construir el cañón Tienes que poner la punta del cañón en el hueco del muro Y está el muro en el muro Entendido, entendido Para mover el cañón con la Q y la E Armando, armando, armando Voy a tirarte humo Para cubrirte Y ahora la de R-90 El tanque sigue en el pin Vale, lo voy a marcar Es que hay dos tanques, tío Sí, sí, es que este Vale, es que este ha aparecido ahora Vale, vale Me ha tocado rodearlo Estoy, estoy cargando Vale, yo tengo Vale, yo tengo aquí el Tú no te metas Voy a marcar, ¿vale? Vale, el tanque está de culo Al pin, fuego al pin Fuego al pin Disparad en el pin Más arriba, más arriba Medic, medic No, no hay impacto ¿Está moviendo? No, está quieto en el pin, justo en el pin Buena, impacto Lo he humeado un poquito Lo he humeado un poquito Me va a matar Me va a matar Médico, médico, médico Bien, impacto, buena Sigue disparando, apunto al cañón Le tiene en la zona escodida Bien Bien, macollan Buena, buenísima Dispara en la casa de la izquierda Dispara en la casa de la izquierda Neiman-Colan Neiman-Colan, please Pudenziala La casa de la izquierda Pudenziala Dispara en la IC Thank you, man Disparad a la infantería con el cañón ¿ Te podes mover más a la izquierda? Gracias Uy, perdón Gracias Thank you Vale, yo creo que va a entrar fuego, eh. Vale, tengo un Garry. Vale, me lo he cargado. Vale, me cargué el Garry que tenían. Vale, voy detrás tuyo, Verdugo. He tirado una piña, he tirado una piña, he tirado una piña, he tirado una piña. Eh, la piña se ha atacado un poco corta, ¿no? Es que la ha tirado corta. Ah, vale. Pues sí, corta. Tiene que haber muy poca peña aquí, eh, porque están todos en capilla, según el record. Y aquí hay supplies. Sí, aquí tengo el Garry, lo estoy quitando. Buena. Vale, buena, buena. Garry ha quitado. Buenísima. Había una patrulla entera, eh, chicos. Por lo menos. Yo creo que hay una patrulla especial. Hostia, algo ha estallado ahí adelante. Vale, hay un Garry. Hay un Garry en mi pin. Me ha matado, hay un oficial. El Garry está en mi pin, eh. Hay un oficial delante mía. Me ha matado. Va, me ha pillado. Cabrón. Me he cargado el Garry. Buenísimo. Ya son los dos. Estoy reventadísimo. Me han tumbado. Creo que te han disparado por ahí atrás. Efectivamente, lo mataron. ¿De dónde viene esa MG? De la ventana, de las casas. De la casa gratis. De la casa gratis. Joder, rico. Me lo marca, me lo marca. Había uno detrás. No sé a quién he matado. De vosotros. Pero lo siento. Yo pongo sorry siempre. O sea, es que lo teníamos detrás, tío, del OPI. Casa limpia, casa limpia, casa limpia. Puedo en bazooka, eh. Lo he matado. También lo he matado, eh. Que conste. No has caído en vano. Me dieron, me dieron, me dieron. La casa está limpia, eh. Bien, buenísimo. Quedaos ahí captando. Manténgase en la casa. Pero ahora, ahora está limpia. Ahora sí. A ver. Volvemos. A medida que vaya muriendo, volver. Vale. Están perdiendo la granja. Van ganando ellos. Voy a ir yo para atrás y os monto el OPI. Tengo un pantero. Lo he probado en la casa. Casi gasta los supplies. Hostia, que me lo he dejado detrás, tío. Eh, Garry, eh, OPIM y PIM, perdón. Y otro en ese PIM. Tenemos todos los OPIs puestos juntos. Como venga uno, nos los quita todos. Cuatro OPIs. Vale, he quitado OPI. De este ataque no pueden sobrevivir, eh. Estamos atacando todos. El flanco derecho está jodido. Soy yo o está disparando un tanque desde la derecha noroeste. Un tanque enemigo. ¿Desde el noroeste, dices? Voy a verlo. Sí, he visto que venían pepinazos desde ese lado. Voy a... Ya tenéis el OPI más adelantado. Voy a ver si veo el tanque así, si lo marco a vuelo. Garry, mi PIN. El mi PIN, un tirador. Madre mía, que escabechina en el OPI, en el Garry hecho. Madre mía. Me he llevado un OPI. ¡Aaah! Tirad humo. Y me han matado. Tirad humo, sí tenéis. Curro, el Garry lo tiene en el patio trasero, detrás de la casa grande. Vale, lo marco. Lo marco. Me ha meto. Lo marco... silencio...